Manca, manca burroca ¡Mirándose a la victoria! ¡Mirándose a la victoria! ¡Mirándose a la victoria! Yo te manca, aunque vos ni siquiera conocés Ahora yo te río que tampoco conocés Este va, bateando por la avenida Llega a las cinco esquinas y la ve de diez El pibito me doble, es como el doble Porque ve que se cree un pibito de oro Pero no sos un pibito tan noble Así que, hey, vos saliste No sé que tu rap no entendiste Vos andás en triciclo Y después un patriciclo Porque no sé que vos estás casando Con tus partes vos andas dejando Solamente vos no estás progresando A la cultura un atraso le estás dando Corre eso, saliste del camino Porque ves el corre camino ¡Cambio! 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 Y yo negocio mi el santo farto Y arranco el tenko del coplete Ya desde el gusto vengo a un rap Y le rompo el ojete Y después de la norma van por el... ¡Cambio! Que le diosa Y ahí te gano de la una En el cuatecito Este ando en la osito de juguete ¡BOOOOOO! ¡BOOOO! ¡Así es el Sabbath! Este punto de golpe de ganar, pero nunca me fue una last truck Y todas las veces, que puedo venir y embargarte Este punto que dice, haces el juguete Vos ganó tu juguete y jodaste ¡AAAAAAAAAAA! ¡AQUÍ! ¡No! ¡Suscríbete de aquí! ¡Oye este video de tu muerte! ¡Ooo! ¡Al fin en el próximo aca! ¡Suscríbete de aquí! ¡Tiempo! Inc oscilló el cuerpo con la espadra, si nos habla igual que lo ripzó, huina como mar seventeen Jr.:uju, la abuela que tiendo Mina, ahora… huina como hija su madre, la guardia su hijo encontrará la puesle Sh complaining. ¡Una última mano! ¡Pocío el popesquil! ¡Te rompí al hormigón! ¡¡¡CAMBIÓ!!! ¡¿Qué veces ya gané?! Ya perdí la cuenta Un pibito que ni siquiera representa Tampoco aparenta Es el primer ser humano en ver Vista 360 Es orgánica También programó La vista panorámica Así que quedó Después se estrelló Solo porque no pudo ver la cerámica Te caíste del cordón Bendejito Te caíste del cordón Llegaste a tu casa Tu vieja te preguntó Vos viraste para abajo Uy, no vi el cordón Pero disculpa cordón mal atado Creo que vos solamente Giraste los dados Tiempo ¡Olé! 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 ¡Tres, dos, uno!